¡Viva! 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 ¡Vuelve! ¡La asesina! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fueba, jueba! ¡Fueba, jueba! ¡Fueba, jueba! ¡Fueba, jueba! Y una vez más se viene el pasito de la Martita. La Martita, pero dos, pero dos. DJ Tadeo, DJ Claudito. ¡No fue como el paso! ¡Siga moviendo la manta! ¡Movente Martita! ¡Movente Martita! ¡Movente Martita! ¡Movente Martita! ¡Movente Martita! A ver, los discos que ayudan con esto que dice... ¡La Marta! ¡Se mueve en pala! ¡Se mueve en pala! ¡Se mueve en pala! ¡Se mueve en pala! ¡Fueba! ¡Fueba! ¡Fueba, jueba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!